¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Me dejaron muchas Voy a tratar de llegar a los primeros Y luego voy subiendo por mitad Y luego las últimas Para que todos tengan oportunidad de salir en el video Arroa MorrayalpisoConstanza me pregunta Supongo que tuviste complejos con tu cuerpo Y la respuesta es que sí Yo he tenido complejos con mi cuerpo Que poco a poco he superado yo solita Más que todo en la época de la adolescencia Cuando uno no está muy seguro Cuando uno ve a los demás y dice ¿Yo por qué no tengo ese cuerpo? Tal vez esa persona es más bonita que yo O tal vez debería ser más flaca O es que no tengo busto O es que no tengo cola Esas cosas van cambiando con el tiempo Por ejemplo, uno de mis mayores complejos Siempre había sido la nariz A mí no me gustaba para nada mi nariz Pero afortunadamente Con el tiempo me he dado cuenta Que es un atributo que me hace ser La mona soy yo Que me hace ser Lucía Beltrán Lo único que haría que yo me operara la nariz Es que en verdad no puedo respirar bien Porque tengo rinitis Por eso todo el tiempo hablo como así Es lo único que haría que me operara De resto no O sea, miren a Barbra Streisand Miren a Owen Wilson Sus narices son su hit Arroba soy José 21 Raya al piso Dice ¿Cantas en la ducha? No Es algo muy raro de mí Y es que yo no escucho música Cuando me baño Ni cuando hago aseo Casi nunca escucho música De verdad Soy así de rara Arroba Lina Porras 22 Dice ¿Has tenido más de un novio youtuber Y no nos has contado la historia? He tenido más de un novio youtuber Y sí les he contado la historia En el video de 73 preguntas sobre mí Lo cuento Y en otros videos también De preguntas y respuestas He dicho que he tenido otro novio youtuber Arroba Karen A Puc Punto Raya al piso Dice Yo creo que tú eres una persona Que en realidad tiene un carácter muy fuerte Es verdad Yo creo también lo mismo No sé por qué En los últimos años Se me ha Evolucionado el carácter Y me pongo de mal genio Por muchas cosas Y quiero pelear todo el tiempo Y en la calle Peleo con desconocidos Es algo que poco a poco Estoy tratando de cambiar Y no es porque sea intolerante Porque no soy intolerante Es más Si un hombre me dice Alguna porquería en la calle A mí se me sale El Beltrán Y yo empiezo a gritar Y a echar madres Yo soy de las que no tienen Nada de pena Ni nada de vergüenza Sobre todo para pelear Arroa Portelish Raya al piso 28 02 Dice Supongo que eres muy ordenada Yo también supongo lo mismo Yo no soy una maricondo Pero sí soy muy ordenada Tengo mi ropa Donde es Todo 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 Tiene su sitio En mi casa Y si hay un poquito De desorden en mi cuarto Máximo Dura dos días Porque ya al ratito Lo estoy organizando Estoy doblando las cosas Limpiando Todo Arroa Jank Raya al piso 16 Dice Vas al menos cada semana A un bar con tu novio A escuchar rock Y tomarte unas cuantas cervezas No En primer lugar Amigos No me gusta el rock Cero Entonces una de las cosas Que no haría Sería ir a escuchar rock Pero sí es cierto Que salimos varias veces En la semana O al mes A tomarnos algo Como si estuviéramos saliendo En nuestra primera cita Arroa Lo dice Sherlock Robaste alguna vez En una tienda Sí En una de las caseticas Me siento re mal Por eso Ojalá esa señora Alguna vez me perdone Por haberle robado Un chicle de 200 pesos Arroa Angie TBR Dice que ya no te hablas Con muchos youtubers Pero nunca dijiste por qué Eso es verdad Y no voy a decir por qué O bueno Pues sí Simplemente las personas Cambian Tú cambias No le puedes caer bien A todo el mundo Tus pensamientos Ya no son los mismos De otras personas Yo siento Que tú atraes A las personas Según tu personalidad Si tú eres extrovertida Atraes a personas extrovertidas Bueno En cuanto a amistades Hay muchos ejemplos Pero siento que a veces Tú vas cambiando Tu pensamiento Vas madurando más Y si las demás personas Se quedan ahí Estancadas Con peleas tontas Pues tú ya no puedes hacer nada Tienes que seguir adelante Y listo Arroa Natalia Villanueva Dice Pensé que tenías 26 No Tengo 24 Arroa Valeroyalpiso A.B.T. 16 Dice No soportas las faltas De ortografía Y debes informarle A la persona Que está escribiendo mal No La verdad Si lo soporto Y a veces Si le digo a la persona Oye Se escribe de esta manera Y le mando el asterisco Pero nada más O sea Yo no soy de las personas Fastidiosas Que anda Diciéndote Oye No se escribe así Se escribe así No Tampoco Pero afortunadamente Yo hablo con muchas personas Que no tienen mala ortografía Entonces no veo el problema con eso Arroa Caro Nitrayalpisolol Por favor Pónganse arrobas más legibles Gracias Dice Que cuando alguien te cae mal Se lo hace saber de forma grosera Sí Soy Regrosera Repasada Fatana Re Todo lo malo Cuando estoy así Con alguien Como que alguien me cae mal Y yo no disimulo nada Pero nada es nada Arroa Fiorella Royalpisol Yulisa Pregunta O bueno Me dice ¿Alguna vez sentiste celos De alguna amiga de Fabián? ¡Ja! Sí No son celos propiamente Pero es como una desconfianza Y toda maluca Si mi novio estuviera acá Diría que soy celosa Pero yo no me siento celosa Arroa Ixco Al Royalpisol Siete ¡Uh! Siete Dice que realmente no lees tus libros ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste amiga? ¿Será que soy puro cuento? ¿Será que soy una falsa que no lee libros? ¿Y que se las cree aquí de docta intelectual? Erudita Error Sí leo libros Sí leo libros pero no como las personas piensan que yo leo juepucha un libro por día Y es que en el mes me leo treinta No En un mes al menos me leo unos dos o unos tres libros Y eso es mucho para mí Hay personas que no leen ninguno en tres meses Yo al menos leo tres Yo al menos leo tres Al menos Y ustedes dirán Uy pero es que eso es mucho Pero es que hay gente que se agarra Que se agarra Pero sí la verdad es que yo tengo como muchas ocupaciones que no me la puedo pasar pegada a un libro Pero sí me gusta leer Es mi hobby Arroba Ruiz Lisette Dice que no te bañas diario y andas mucho en pijama Ando mucho en pijama Fin Arroba Mariana.jiménez Dice que has visto no por más de una vez Es correcto Arroba Ceci Rey del piso Dice supongo que eres una amiga de esas fieles que apoyan hasta las últimas La verdad es que yo por lo menos yo me considero de esa manera No sé cómo me vean los demás Pero yo me siento súper fiel que soy así Rey vamos que tú puedes Lo vas a lograr Y soy una persona de las que quiere aconsejar a todo el mundo Arroba Karen.lópez Dice supongo que puedes ser bisexual Yo creo que no existen las etiquetas Yo creo más en que el mundo sería mejor sin etiquetas Simplemente todos somos seres humanos sin importar tu orientación sexual Arroba Valentina Palacios Dice ves mucho Netflix Te amo salúdame Valen un saludito hermoso Y la verdad es que sí Consumo mucho Netflix Muchísimo Películas, series, documentales, cortos, lo que sea Me encanta Netflix Arroba Nico BMZ Dice que en estado de embriaguez avanzada puedes llegar a ser agresiva Cero Amigos yo soy cero agresiva Yo no soy capaz de pegarle a nadie No, yo nunca sería agresiva No soy agresiva ni sobria ni borracha Borracha soy toda heche Güepa Don't start the party Yeah, yeah, yeah Arroba Sara.014 Dice en algún momento tuviste un piercing Ay no sé Será que en algún momento de mi vida tuve un piercing O sea, tú crees No lo sé ¿Será? Arroba Kelly Rincón Dice estás casada con rockero y estás embarazada Ojalá Ay, fue puerto Es broma, es broma Yo quiero tener hijos a los 27 años Y yo me quiero casar con rockero popular Son dos verdades que quiero en un futuro Pero que no son ciertas en el momento actual Arroba María Camila 0320 Dice Roncas mucho en las noches Y por eso rockero no duerme contigo Eh, rockero sí duerme conmigo Y rockero ronca igual que yo O ronca como yo O ronca conmigo O a veces ninguno de los dos ronca Pero que ronques no es un impedimento Para no dormir con tu pareja Creo Eso ya tendría que ser muy excesivo Arroba Aleja dice Supongo que cuando estás con Fabián Tienen mucha confianza Tipo que él está bañándose Y tú entras al baño a hacer del dos Y la verdad es que nos tenemos full confianza Pero yo no soy capaz de hacer eso Y creo que no sería capaz de verlo a él haciendo eso Somos como muy asquientos con la escatología Arroba María Paula 05 Me dice que haces bolitas con los mocos Es probable Arroba Lolo Gameplays Dice Antes de conocerte creí que eras una persona arrogante y mezquina Pero estaba mal Es algo que muchas personas creen sobre mí Hasta que me conocen Pero no está mal creer eso Lo que pasa es que tengo un carácter muy fuerte Pero soy sociable y amigable Arroba William Incolor Me dice Te comes las uñas Cochina Nunca en la vida me he comido las uñas Nunca lo intenté Nunca lo hice Porque siento que es algo de Una persona que tiene mucha ansiedad No sé Entonces yo Miren Cero Cero Arroba Fans de la mona soy yo Dice Tienes peleas frecuentes con rockeros No Y sí Es decir Tenemos discusiones Porque ambos pensamos de una manera diferente Y sí Soy yo la que más pelea Y él casi no Pero Pues no es tan frecuente realmente Por lo menos una vez cada dos semanas Pero eso es algo que también nos hace estar juntos Porque Nos entendemos muy bien Y por último Dice Regre popular Yo supongo que eres bandida La mujer que acabó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error Tú eres bandida Noviecito Te voy a decir una de las cosas Yo no soy una bandida Y tu error nunca fue enamorarte de mí Porque esto ha sido lo mejor de tu vida Y listo Ya terminamos este video Si quieren una segunda parte Déjenmelo abajo en los comentarios Escriba abajo en los comentarios Si saliste en este video Y también hiciste una pregunta ¿Qué? Me encanta Me encanta mucho No olvides seguirme en todas mis redes sociales Como Arroba La mona Soy yo Si me hubieras seguido en Instagram Estarías en este video Claro que sí Como de que no Y chao Chaíto Chao Tengan lindos y maravillosos días Amigos si quieren ver el video anterior Que está súper candente y súper divertido Dale click aquí Si quieres ver mi video Otro Dale click aquí O aquí O aquí Lo que tú quieras Lo que tú quieras papi Suscríbete Suscríbete Porque entonces tiene que también activar la campanita de las notificaciones Ajá